Yo de verdad quisiera entrar directamente en todo lo que implicaría el tema del 11M, pero es que don José Antonio Vera ha apuntado una cuestión que es muy importante, que es que tenemos todavía pendiente, hace meses de esto, del espionaje que se realizó directamente, no se sabe con qué sistema de espionaje, pero que evidentemente se realizó a políticos españoles, al presidente de gobierno y el detonante de todo esto que fue el tema del Sáhara. Como siempre... Curiosamente, al presidente de gobierno, a la ministra de defensa y al ministro del interior. O sea, es que son tres elementos clave. Y además, ahora volvemos, evidentemente está también sobre la mesa el tema de Qatar, de todo lo que ocurrió con todo el Parlamento Europeo, y ahora volvemos al tema del 11M. El 11M, evidentemente, yo por la información que he tenido, después de lo que ha sido el juicio, evidentemente tuve mucho contacto con abogados que estuvieron en el juicio y de hecho hablé con algunos de los que participaron incausados en el juicio. La autoría material, bueno, pues después de este juicio yo no seré yo quien critique, todo es criticable y evidentemente la sentencia ahí está, pero bueno, no probó, evidentemente, todas las lagunas que nos encontramos, la furgoneta, etcétera, etcétera. Don Fernando, ¿Usted qué opina de lo que dice el vídeo, el vídeo de la Fundación, que dice que el señor Rodríguez Zapatero sabía que iba a haber un atentado antes de tiempo, según el vídeo, y que este señor se cayó? Es muy probable, porque por ahí va yo, porque no se probó la autoría intelectual, pero es que por encima de la autoría material y de la autoría intelectual está la planificación intelectual de todo esto. Evidentemente, yo he preguntado directamente de dónde ha salido este vídeo, qué es este vídeo, porque yo he tenido conocimiento por parte de gente, hablo de hace 10, 12, 15 años ya prácticamente, porque es que, perdón, es que ha pasado ya mucho tiempo, que evidentemente Mansobre, que lleva años en los servicios secretos, que lleva manejando los hilos en Marruecos, yo hasta ahí no llego, pero ya le apuntaban como la planificación intelectual del momento en el que había que realizar esa acción. Lo más curioso de este tema, que es que volvemos a lo de siempre, primero hemos probado unos hechos, pero no hemos probado a quién favorece. Estamos hablando de lo de Catar, estamos hablando del Parlamento Europeo, estamos hablando del espionaje directamente a España y estamos hablando del 11M. Y detrás de todo esto siempre aparece la misma pregunta, a quién favorece esto, y siempre puede aparecer la misma respuesta, que era como el Gal o como era el tema del Faisal. Esto es muy grave, esto es gravísimo, porque aquí ya están apareciendo el nombre de Mansobre, que evidentemente nunca llegaremos a saber. Nunca había salido en ninguna información Mansobre. Nunca, es que nunca había salido, pero ya se había hablado de él, ya se había hablado de él como el planificador intelectual y el planificador, por lo menos que tenía el conocimiento y la planificación, para saber en qué momento se tenían que realizar, no la autoría material ni la autoría intelectual, sino el planificador intelectual de todo esto. Sí.